Ya, todo bien Como quieres que confíe en la luna Cuando le escribí mil cartas y no respondió ninguna La ilusión se va y la misión es terminar y no mirar atrás Porque nada voy a solucionar Yo me mantengo fiel a mi condición Si sigo con esto no es por fama, es por vocación Sé que no soy como tú con esa ambición Si un día hice mal alguna vez tendré el perdón Cabeza alta, afrontarlo y ser feliz Si es por ti lo dejo todo hasta la vida que elegí Sé que juré y que en la boca expuse miel Y la verdad no sé qué hacer con las promesas que hice ayer Y no puedo más, no me dijeron que era fácil vivir Me siento inútil buscándome un porvenir Si tú me miras, todo se acaba A la pregunta, esta respuesta no esperaba ¿Por qué razón? Sigo teniendo tanta fe Abarco tantas cosas que no puedo resolver Así se va, así se fue, dime esa sí Yo no quería esto y mi sueño era más fácil En la oscuridad el silencio retumba Abrazo la vida hasta que acabe la tumba No sé cómo estoy dentro y quiero salir Quería comerme el mundo y casi él me come a mí Uno se motiva, soy persona, no un rapero Uno se condiciona, lo esencial primero Escribo canciones que me clávan en la cruz Mira hacia un futuro, pero allí no estabas tú Poco a poco, yo entiendo No es tu casa, ni tu coche, ni el trabajo que te está manteniendo Lo que importa es la persona A todos no llega un juicio Y mira tú, besarás la lona Usa la sensatez, usa la memoria Sabes que la vida da mil vueltas como en la noria Cuando te veas solo y te bajes del podio Cuando tu amor y calidez se conviertan solo en odio Por qué razón me estás pidiendo, te estás muriendo Por qué razón en silencio y sufriendo Responde Porque sigo pobre, me conformo con esto y con que la salud me sobre Aunque camine por los valles de la muerte En mi cabeza está presente y me mantiene fuerte Hoy sigo pidiéndote suerte Hoy sigo pidiéndote suerte Cada paso, cada sensación Cada experiencia en cada canción Hoy sigo pidiéndote suerte Hoy sigo pidiéndote suerte A mi la duda me confunde Y quedo en shock Tanto malestar me hundo y pienso Que aún puede ser peor Bajo la noche en silencio Todo es sensible Y las palabras y pensamientos quedan libres Puedo gritar y alejarme de todo Voy a pensar lo que quiera Porque puedo No quiero estar constantemente en un fracaso Quiero avanzar con seguridad en cada paso No quiero tu dinero, ni tu vida, ni tu fama No creo que todo sea mentira Si vuelvo cada mañana estoy preguntando ¿Por qué no contestas? No sé por qué pregunto si no tengo la respuesta Va, está bien Acepto el trato Quieres todo de mí a este precio tan barato La cuestión es saber si mereció o no la pena Si cuando acabe todo fui grande como persona Para los que preguntan y no saben nada Para los que hablan en la calle y me atraviesan como balas Es lo que creo y lo que quiero pensar Amanece un nuevo día y no lo puedes cambiar Seguiré en este camino hasta que no aguante Brindo por los sueños que nos quedan por delante Prefiero celebrar todo lo que hicimos Que vivir siempre triste y del pasado arrepentido Si todo fuera eterno, imborrable y para siempre Sería fácil ver crecer lo que siempre Si todo fuera tan simple como dices No estaría derrumbado y lleno de cicatrices Aunque camine por los valles de la muerte En mi cabeza está presente y me mantiene fuerte Hoy sigo pidiéndote suerte Hoy sigo pidiéndote suerte Cada paso, cada sensación Cada experiencia en cada canción Hoy sigo pidiéndote suerte Hoy sigo pidiéndote suerte